¡Hola Nación de PlayStation! ¿Quieren conocer más sobre Batman Arkham Knight? ¡No se pierdan lo siguiente! Bienvenidos de nuevo y estamos aquí para hablar acerca de Batman Arkham Knight, que es un juego que yo en lo personal estoy esperando con mucha ansiedad. Nos acompaña Dax Skin de Rock City Studios. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Es un placer. Ustedes tienen un avance y una dinámica de juego genial y fue la dinámica la que nos mostraron anoche durante la rueda de prensa y quiero ponerlo en la pantalla para hablar un poco al respecto. Sé que tienes mucha información que compartir y aquí tenemos a Batman, se está vistiendo y háblanos de las novedades. ¿Qué hay de nuevo con Arkham Knight desde la última vez que hablamos? Bueno, hablemos de la ciudad de Gotham en sí porque ahora podemos crear este universo inmenso y ahora lo tenemos cinco veces más grande de lo que fue la ciudad de Arkham anteriormente. Así que tenemos la oficina de Bruce Wayne en la torre de Wayne y podemos ver que Batman se lanza desde el edificio y puede seguir bajando y bajando. Y esto es lo que quisimos incorporarle a la siguiente generación de este juego. Darle un aspecto más real a la ciudad y es verdaderamente hermoso. Y vemos aquí la realidad comercial con todas las luces de neón que le dan una mayor credibilidad a la presentación de la ciudad. Bueno, no sé si pueden ver aquí. Bueno, ustedes pueden ver aquí y nosotros acá. Bueno, y podemos incorporar el Batimóvil en cualquier momento. Queríamos que el Batimóvil fuera una extensión de las capacidades y habilidades de Batman y siempre está a solo un segundo, está a solo un clic de un botón de distancia. Si quieren salirse del Batimóvil pueden eyectarse en cualquier momento. Así que esta interacción entre hombre y máquina fue parte del núcleo de todo el juego. Bueno, y en el diseño de la ciudad de Gotham es muy divertido, independientemente de que estén dentro del Batimóvil o volando, como Batman, en cualquier momento pueden oprimir un botón y salen volando. Vuelven a oprimir el botón y vuelven a entrar al Batimóvil. ¿Cómo equilibran toda esta dinámica? Bueno, el Batimóvil tiene dos modalidades, tanto de transporte como de batalla. Así que cada vez que hay transformación entre una modalidad y otra, podemos ver aquí la presentación de un cañón con diferentes armas. Y tenemos diferentes elementos, haciendo ellos Batman, el Batimóvil en modalidad de combate. Y aquí se enfrenta contra diferentes fuerzas. Y aquí podemos ver cómo el vehículo incursiona en las diversas calles de Gotham y lucha contra estas fuerzas enemigas. Bueno, ¿de qué tipo de armamento estamos hablando aquí? Pues puedes ver aquí que tenemos misiles y toda clase de armamento. Y me encanta esa secuencia. Pues a esto me refiero, ¿no? Podemos llegar a la velocidad máxima, oprimir un botón y salimos volando. Y acá arriba está muy tranquilo, está lloviendo, tienes un poco de tiempo para considerar tus opciones. Y de momento puedes volver al escenario de combate. Así que son muchas las selecciones y opciones que puedes utilizar estando en modalidad de Batman o Batimóvil. Sí, aquí tenemos otro atributo de Fear Takedown. ¿De qué se trata eso? Bueno, en Arkham City teníamos muchos matones, pero si le das a uno un rifle de asalto, esto cambia las reglas de juego en forma contundente. Así que quisimos incluir una modalidad que permite a Batman derribar a más de un matón. Entonces con un solo movimiento pueden acabar con todos los matones que se le presentan. Bueno, ¿y qué estamos viendo aquí? Creo que estamos acercándonos a un entorno de interrogación. Bueno, estamos en una instalación del pingüino y estaremos interrogando al pingüino. Pero esto es algo que consideramos por mucho tiempo antes de la rueda de prensa y cómo podemos incorporar a diferentes maleantes que incluyeron Scarecrow. Y cuando hablamos de temor, esto es lo más importante o lo más temeroso. Y eso es que el juego empieza a descomponerse. Así que lo hicimos en forma deliberada en frente de millones de personas. Y posteriormente entra Scarecrow, el gran maestro del temor. Y para los desarrolladores ese es el máximo temor que uno puede sentir. Que haya cualquier problema técnico de escala masiva. Así que eso lo hicimos intencionalmente para comunicar nuestra interpretación del temor. Y se lo incorporamos a este escenario de la ciudad de Gotham para manifestarle no solo a Batman, sino que a toda la población, lo que el temor representa para nosotros. Sí, así es. Y Scarecrow es uno de los grandes maleantes del juego de Arkham Knight. Y cómo están transicionando del Joker, siendo el maleante principal, a otros maleantes. Y estamos hablando ahora de Scarecrow. Scarecrow es el protagonista malévolo principal. Y qué están haciendo para recalcar este concepto de que él será un núcleo del juego. Bueno, eso fue el plan desde que trabajamos en Arkham Asylum. Teníamos a Scarecrow y al Joker. Y había diferentes protagonistas. Pero en Arkham City omitimos a Scarecrow porque el énfasis era en Joker. Y esto abrió un espacio para que Scarecrow interviniera posteriormente en su lugar. Pero son diferentes personajes. El Joker, más que nada, es un elemento emblemático del caos. Scarecrow tiene otra agenda. Tiene otros intereses. Él quiere acabar con Batman de una buena vez por todas. Y es por eso que él trae a sus fuerzas para tratar de sacar a Batman. Y es por eso que está el pingüino involucrado, el Riddler y los diversos otros personajes. Y esto es una experiencia muy diferente a lo que se percibía anteriormente en otras versiones de Arkham City. Porque en ocasiones los supervillanos luchaban entre sí y no solo contra Batman. Entonces ahora la jerarquía del poder ha cambiado mucho. Sí, mencionas esta jerarquía y creo que vimos la aparición de diferentes versiones del diseño de Arkham Knight y de Batman en sí. Porque parecen ser muy diferentes a lo que hemos visto anteriormente. Sí, bueno, es que la arquitectura de Arkham Knight operaba en un cierto vacío. Así que el Riddler reta a Batman en el campo de batalla intelectual. El pingüino se enfrenta a él en otro sentido y así mismo con los demás personajes. Así que no se maneja el combate, el enfrentamiento de la misma forma con todos los personajes. Así que cuando Batman se enfrenta con cualquiera de los maleantes, siempre es una situación equilibrada. Y Scarecrow es comandante de una fuerza muy masiva y numerosa. Y es por eso que la fuerza de Arkham Knight es la que ocupa toda la ciudad de Gotham. Y eso es contra lo que está luchando Batman. Bueno, Arkham City fue un juego en el que trabajaron. Y Arkham Knight es el seguimiento a Arkham City. Y por muchos, incluyéndome a mí, fue uno de los mejores juegos de la última generación de consolas. Y qué han estado haciendo ustedes para superar lo que ya hicieron en PlayStation 4 y qué es lo que han hecho para dar un paso más en Arkham City. Bueno, para nosotros la potencia de PlayStation 4 era darle más vida a los personajes. Sabemos que en el centro de todo el diseño tenemos que concentrarnos en Batman. Entonces, ¿cómo puede ser el detective más destacado del mundo? Entonces, esta interacción con el Joker y los demás maleantes fue muy importante para eso. Así que Batman no solo es un detective y es por eso que incorporamos el tema de Arkham City. Porque esto fue un reto tremendo en materia de diseño. Pero al considerar todo esto, siempre faltaba algo. Cuando hablamos de Batman, siempre consideramos el Batimóvil. Y para suministrar esta experiencia completa con Batman, tuvimos que incorporar el Batimóvil. Y la única forma en que pudimos hacer eso es con tecnología de siguiente generación. Y PlayStation 4 nos permite incorporar un vehículo que tiene todas estas modalidades y todas estas capacidades. Y el universo del juego tiene suficiente escala como para permitir esta interacción entre todos estos elementos. Así que esto fue un tremendo reto para nosotros en materia del diseño de la ciudad. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje de la ciudad de Gotham es destructible por el Batimóvil? Porque estoy viendo aquí cómo el Batimóvil se desplaza en todas partes. Se está chocando y tumbando pilares. Y está destruyendo diferentes postes en las calles, etc. ¿En qué punto limitan la operación del Batimóvil? ¿Existe algo que no puede ser destruido por el Batimóvil? Bueno, tenemos que entender mejor el concepto de la expectativa de la destrucción. Así que si queremos utilizar un atajo conduciendo el Batimóvil a través de un edificio, lo podemos hacer. Si hay bancas en las calles o cualquier otro tipo de estructura menor, el Batimóvil fácilmente puede atravesarlos. Hay otras cosas que atentan contra la expectativa de la realidad, pero podemos ver que es épico el nivel que manejamos con el poder del Batimóvil. Muy bien. Algo que vimos anoche fue una transición inconsútil entre lo que parecía ser una secuencia cinematográfica a un entorno de juego. Bueno, eso fue un reto técnico y creativo para asegurar que todos los elementos narrativos, todos los escenarios permitían esa transición a la modalidad de juego. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajamos con mucho empeño para asegurar que estas transiciones se realizaban en forma inconsútil y sin interrumpción. La siguiente generación no tiene solo que ver con gráficos más bonitos, sino que tenemos que reconsiderar todos los elementos gráficos desde la base fundamental. Y esto incluye la recepción de información narrativa y pasar a la experiencia del juego. Y tenemos que luchar con el problema y buscar soluciones, ya que en caso de no hacerlo, esto hubiese sido un vacío que sería muy evidente en toda la situación. Siempre tratamos de interactuar entre la trama y la dinámica del juego. Y no obstante que se presentaron muchos problemas, hicimos todo lo posible para superarlos. Bueno, gracias por acompañarnos, DAXA. Y ya viene próximamente Batman en PlayStation. Y manténganse sintonizados que regresamos pronto. Gotham, this is your only warning. Abandon this city, or I will unleash your greatest fears. Tonight, Gotham falls. A city of fear rises. The city's overrun. We don't stand a chance. What are you doing? Evening the odds. A city of fear rises. It's your turn. Gracias por ver el video. No more hope. No more Batman. No more Batman.